Oye, Omar, y para conocer un poco más de ti, sabemos que hay, como todos los peloteros, siempre referentes, siempre ídolos, equipos favoritos. ¿Cuál es el caso, Omar? No, pues para empezar, Blue Jays. Blue Jays. Ah, los azulejos. Los azulejos. Es un equipo que me gusta cómo juega. Es muy rápido, muchos toques de bola, robos, Kansas City. Ok. Campeón de la americana, Kansas City. Y pues jugadores, Josh Hamilton, el jardinero izquierdo de Angelinos. Y me pongo mucho a estudiar su swing. Su swing, lo veo. Pero estudio los swines, me pongo en el espejo a eso y yo a corregirlo. Ah, ya. O grabo videos de mis entrenamientos. Tú lo vas corrigiendo día con día. Sí, sí, sí. Para tratar de ser mejor. Oye, y aparte tienes un gran apoyo, que es tu hermano, Alejandro, ¿no? Mi catcher. ¿Sí, no? No, mi hermano, aunque no parezca, me ha ayudado mucho. Porque muchas veces, por ejemplo, siempre necesitas un catcher cuando quieres pichar, hacer un bullpen o algo así. Oye, mi hermano, ayúdame. En la escuela, por ejemplo, ya no soy yo solo. Ahora vamos al gimnasio, vamos a entrenar al campo. Me pasas la bola, bateamos, luego te la paso, nos corregimos. Y pues, él también está ahí, está, aunque en menor edad, pero está ahí y le está dando para adelante también. Oye, fíjate eso también, la familia, cómo se va también, se van acomodando las cosas para que, hacer el mismo equipo, digo, porque a fin de cuentas es parte también fundamental del desarrollo de cualquier jugador. Y más si tienes el apoyo de tu hermano, pues, oye, es extraordinario, ¿no? Y de mi padre. De tu papá también. Toda mi familia siempre ha sido béisbolista. Muy béisbolero todos, ¿no? Todos, pero en realidad mi padre, cada vez que le digo, oye, papá, unos spikes, un guante, ahí tienes, mijo, mientras no sean drogas o algo así, yo te voy a apoyar en lo que necesites. No, no, excelente, le damos un gran saludo a tu papá, que pues tenemos el gusto de conocerlo y la verdad que siempre apasionado al béisbol. Muy apasionado. Mi mamá, mi hermana, siempre están ahí, no se pierden un partido. La verdad es muy bonito ver cómo estás bateando y volteas a las gradas y están siempre gritando que vayan ganando, perdiendo, están siempre contigo y es muy motivante, la verdad. Yo sé que no todos tienen esa fortuna, pero... Oye, diga, mi hermana, ¿cómo es el béisbol, Omar? ¿Cómo lo interpretas? Digo, ves, has venido aquí al estadio, pero ¿cuál es el pensamiento? Lo hemos estado cuestionando, hemos platicado con el Manuel Ávila, hemos platicado también con el Dani García. Pues han sido generaciones diferentes y cada quien nos da tu punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista de More Science? La liga mexicana es una liga muy completa, muy fuerte. Es una liga donde un errorcito y te bajan a sucursales. Tienes que ser un jugador muy perfecto para estar ahí y más mantenerte. Una cosa es llegar, pero mantenerte, estar constante. Tú lo sabes, tú estuviste ahí. Mantenerte, estar constante es muy difícil. Lo puedes hacer un año, pero al siguiente, ¿qué pasa? Dos, tres, entonces... ¿Consideras que ha avanzado la liga mexicana? ¿Consideras que tiene ese potencial para ser considerada triple A? ¿O bien decirle a la gente, a ver, acérquense al béisbol de la liga mexicana, que tiene esa calidad? La verdad sí tiene mucha calidad. Y más, como tú lo dices, es una triple A. De aquí agarran mucho jugador que se va a sucursales, muchos jóvenes que de edad corta de 14, 15 años están tirando 90 millas, están bateando. Se los llevan enseguida. Entonces es muy bonito ver cómo va creciendo México en el béisbol. Omar, pues la verdad que sí nos da, así como siempre, mucho gusto saludarte, platicar y ser, pues participes de esta experiencia. Nos proyectas esa alegría de haber representado a México a nivel internacional en este Mundial Sub-21 en Taiwán. Y decirte lo mejor de los éxitos, sabemos que tienen todavía, hay mucha cuerda, mucha historia que vamos a saber de ti. Y gracias por haber estado con nosotros. Sí, de hecho, me queda todavía el Mundial, el mismo Mundial, en dos años, va a ser en Sinaloa, con el favor de Dios y en mi tierra, con el favor de Dios le vamos a estar dando y a ver, si se hacen las cosas, ahí vamos a estar. Ahí está, pues es Omar Sáenz, es seleccionado nacional y es, a pesar de no haber nacido en esta tierra, ¿te consideras benacruzano? Sí, la verdad sí, ya muchos años aquí. ¿De muchos años aquí? Ya a quién no le gustan las empanadas y las picadas. A las hijas, claro que sí. Bueno, Mario, la verdad que nos da mucho gusto, gracias por haber estado con nosotros. Conociendo la sangre joven veracruzana que ha tenido ese rosa internacional, no cualquiera realmente representa a nuestro país. ¿Un saludo para alguien especial? Pues para mi familia, primeramente, que nunca me dejó de apoyar a mi familia. Los que están aquí en Veracruz, los que están en Sonora, en Sinaloa, todos, siempre estuvieron ahí conmigo en Mexicali. Y pues a la gente que confió en mí aquí, Toño Pérez, a Corzo, que siempre estuvieron ahí conmigo, mis amigos, toda la flota béisbolera, siempre están ahí conmigo. Por supuesto que sí. Así como Omar, Omar Sáenz, vamos a conocer a más del talento veracruzano que han dejado y han puesto el nombre de México en alto. Es un proceso que hay que continuar trabajando. Así que bueno, Uri Gómez en la cámara, Edgar Ochoa, hoy en el béisbol. Hasta la próxima.